La conocida firma de establecimientos de pizza, líder en el mundo en su sector, ha abierto sus puertas en el Parque Marítimo del Mediterráneo, generando más de 40 empleos de la mano de un franquiciado local, Juan José Serrano, que sin duda ha sido una apuesta por la economía local en un momento complicado. Es una ciudad con muchísimo potencial, es una capital que tiene mucha población como para plantearte este negocio y 20 negocios más. Yo sinceramente pienso que tiene muchísimo más por recorrido esta ciudad para abrir negocios de todo tipo. Serrano afronta esta apertura con mucha ilusión, a pesar de los tiempos que han precedido y que han retrasado la apertura y puesta en marcha del negocio. Pues ante todo mucha ilusión y muchas ganas de que por fin un sueño que teníamos de hace más de un año, que empezó a fraguarse todo esto, se lleva al final a cabo y que después de mucho esfuerzo de meternos en plena pandemia a empezar la obra y todo, pues que haya salido todo bien y que podamos empezar hoy, que es lo que verdaderamente más nos ilusiona, claro. Desde hoy, Domino's Pizza está abierto al público para poder disfrutar de sus pizzas, realizadas con productos naturales y frescos en su propio obrador, en el siempre carismático entorno del Parque Marítimo. Ubicación que, tras múltiples opciones, fue elegida por la marca y el franquiciado como el mejor emplazamiento para este tipo de negocio. Con acceso directo, tanto desde el Parque Marítimo del Mediterráneo como desde el Poblado Marinero, el nuevo establecimiento cuenta con una terraza cubierta de 70 metros cuadrados y una amplia sala de 300 metros cuadrados que conserva el mural original del artista César Manrique dentro del conjunto arquitectónico Parque del Mediterráneo. Sinceramente creíamos que este por situación y localización era un sitio que aportaba mucho y que era un sitio óptimo para lo que era este tipo de negocio. Domino's Pizza tendrá un amplio horario, de 1 de la tarde a 12 y media de la noche, con un servicio cuyo objetivo de entrega quieren situar en torno a 15 minutos. Además de para disfrutar en el local, las pizzas de Domino's también están disponibles para recoger y se envían a domicilio. Para celebrar la llegada a Ceuta, Domino's ofrece además un 50% de descuento hasta el 31 de agosto en todos los pedidos realizados a través de la app de Domino's Pizza España, disponible tanto en la app Store de Apple como en Google Play y de su web www.dominospizza.es www.dominospizza.es